Y esto inicia ya chicos, inicia la gran final en Play Magic Costa Blanca con estos dos grandes equipazos que tanto espectáculo nos han dado y que ahora por fin se van a enfrentar entre ellos Xorni y Pablo que antes me han pegado en la paliza de mi vida, contra Kossi que también me ha pegado otra paliza, están jugando todas las personas que me han ganado a mi Kossi y esa primera bola sacada in extremis en la línea, grande por su parte porque podría ser ya el primer gol en contra e iniciar perdiendo una final La verdad es que es bastante doloroso, que te metan el primer golito, de momento supongo que los dos equipos se van a estar testeando, se van a estar comprobando un poco cuál es el método de juego de cada uno De momento Kossi intentando esa vaselina, subirla un poquito, Xorni sacándola hacia la banda izquierda, buscando un poquito más altura, no tiene nito, no va a poder ejercer mucha presión Pero sí que intenta buscar ese centro, grande Manu ahí atento en la pared, como Spiderman buscando esos centros, intentando cortar lo antes posible Muy buena zona la pared, antes que estar en la zona de abajo o estar habiéndola venir, grande Kossi ahí también esperando, me habían cambiado la cámara, no me habían dado cuenta Ojito Manu, pero mucha presión por parte de Xorni y Pablo, que lo estábamos viendo literalmente en la portería enemiga en el palo Tentando a buscar ese bolito, Pablo que sale genial al corte, volando, gran calidad que estamos viendo por parte de estos dos equipos Xorni buscando un poquito de mecánica, algo más de velocidad, ojo que Pablo sale al corte, pero muy rápido ahí Manu Ojo que había ahí un open, pero estuvo muy atento de Xorni para generar un poquito de presión y decirle a Manu Oye Manu aléjate de aquí que te pego un par de golpes que soy yo, Manu buscando ese centro, ese rebote, jugando al pádel Y grande Manu haciéndoselo al solo, él se lo guicha, él se lo come como siempre, iniciando por delante el equipo de Kossi Ahí estamos viendo, es que lo que os dije, lo de las esquinas es muy complicado, saber dónde va a ir ese rebote y poder cazarlo Te da muchísimo tiempo de ventaja, y Xorni que estuvo ahí también muy 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 cerquita de esa calda Pero chicos, esto solo acaba de empezar, recordar, el que se lleve cuatro partidos, el que más aguante tenga El que más mecánicamente pueda aguantar, el que más, el que más, como se dice, el que más Joder, no me sale, el que más rendimiento tenga, ¿vale? Ese que se lo va a terminar llevando, porque al final es eso, resistencia, no rendimiento El que más resistencia tenga, el que más aguante el nivel de juego durante los cuatro partidos, se lo terminará llevando El evento Pablo aquí, buscando el control, quizá un poquito orientado al palo dentro Madre mía, ha botado cuatro veces y se termina metiendo en propia Kossi Que los goles que hemos visto en contra del equipo naranja, de Manu y Kossi, los dos de Andes Han sido también en propia, pero claro, esto como lo paras, entre los dos rebotes Kossi que estaba por ahí, creo que estaba intentando meter el morro, hacer alguna chilenita, intentando sacarla Pero se llevan ese golito, ese uno a uno, que pone las cosas bastante interesantes El evento, primer partido, estamos viendo que hay mucha emoción, ¿vale? Mucha tensión Uno a uno en el marcador, vamos a ver quién se lleva este primer puntito, pero Quedaron tres minutos por delante Pablo, viendo, tiene 63 de nitro, intentando enfrentar a Manu, juego psicológico, intentando hacer esa vaselina Pero Manu, que es ya veterano, que está atento a todo, que se la sabe, muy bien posicionado Incluso luego buscando el corte, el 50, para ayudar a su compañero Kossi Pablo, que sale al ataque también junto con Manu, los dos saliendo ahí un poco a cortar la jugada Vamos a ver mucho de esto durante las partidas, como uno de ellos intenta, pues O bien darle a la bola y marcar, y uno de ellos que tiene que lanzarse rápidamente al corte Porque si no, se puede complicar, o la bola a pubir alta, se puede quedar en un centro O el compañero que está un poco más atrás, puede aprovecharlo Aquí estamos viendo Kossi, buscando uno contra uno, parece que iba a hacer en la vaselina Pero no, todo un poquito más por el caño, jugando psicológicamente contra su enemigo X-Zone, que sale muy bien, buscando también tocarlo un poquito por arriba Ojo Manu, esa picadita, volando alto, pero esto no es el partido de antes Estás contra Pablo y estás contra X-Zone, que la verdad es que están muy avispados Mecánicamente, y tienen muchas reacciones, pero que muy rápido Hay bolas que en cuanto ven ya, en la dirección a la que sale, madre mía Manu La que acaba de hacer también, parece un jugador muy polivalente Manu, entre que te vuela, entre que te va la pared, entre que tiene mecánicas de uno versus uno Entre que te va a hacer un flip reset, te puede hacer también un doble contra la panela Te puede hacer un, no sé, te lo puede hacer todo Así que te puede sorprender, y de momento, 2-1 de nuevo Golito de Kossi, adelantando el equipo Y acercándolos más a ese primer puntito muy importante psicológicamente para decir Vale, es la final, y ya tengo mi primer partido ganado Pero bueno, recordad, son 4 los que hay que ganar No son pocos, y probablemente Estamos viendo que los partidos son muy, pero que muy ajustados Madre mía, X-Zone, la que acaba de hacer también esa vaselina Ajustándola a la cuadra derecha de arriba Y este rebote, este pincho Que la verdad es que más mala suerte que otra cosa Muy doloroso para el equipo azul Lo que acaba de pasar aquí, porque era una oportunidad muy buena de gol Pero fijaros Bueno, más que pincho, sí, porque ha salido de color azul Significa que el último en darle creo que ha sido del equipo azul Sacadita por parte de Kossi Y este gol que ha sido muy doloroso Quizá a lo mejor no tan buscado Pero llegó Mariano, muchísimas gracias por ese follow Bienvenido al canal Espero que te lo pases muy, pero que muy bien Estamos en la final de Rocket League Tenemos a Manu y Kossi Versus Iván Y X-Zone, a lo mejor de 7 De momento 3-1 Y ningún punto para ellos Grande, madre mía Pensé que Pablo se iba al gol Y finalmente se lo termina llevando Gente, se viene una final de escándalo De espectáculo Y sobre todo de nivel Y de emoción, ¿vale? Yo creo que a esta gente el premio les da igual Yo creo que lo que les gusta es Rocket League Lo que quieren es Ver quién es mejor de entre ellos Y lo van a estar dando todo, ¿vale? Yo creo que ya es orgullo Yo creo que ya es honor De momento 3-2 1-45 por delante Estamos viendo como hay mucha calidad Por parte de los dos Tanto Pablo, X-Zone El bueno de Manu Y Kossi, ¿vale? Tanto en aéreas Como por la pared Los air driblings Las defensas La verdad es que un espectáculo impresionante Los sombreritos Los juegos psicológicos Muchísimo, muchísimo nivel X-Zone aquí Intentando llevarse un poquito al 50 Un poquito más avispado Manu que se la llevó Kossi que está en el corte Desviándola a la banda derecha Haciendo un poquito de tiempo A ver sale el turbo Como que tiene ahí un error Pero está Manu atento Detrás Sacándola Se hace el primero Salda en corte rápido X-Zone Quizá ahora buscando a su compañero Ojito que eso se queda muy bien Pasando por la línea Pero llega Manu Elevándola Llevándosela por el techo Buscándose flip-reset Que lo tiene incluso Ese pincho grande Que sale X-Zone al corte Subiéndola por la banda Llevándola al campo contrario Buscándose si está su compañero Ese milagrito Ese gol Esa equivocación Por parte del contrario A veces acerca Ese 3-3 El momento Cosi que se eleva por la parte superior Vemos ahí el enfrentamiento De uno versus uno Han terminado los dos Bastante mal Y ojito ese pincho Que podría haber entrado Contra la portería De que sorprende bastante La velocidad Manu es de la pared Buscando Pero ojo Que Manu se durmió un poquito Los laboreles O no que se durmió Sino que Pablo fue muy rápido Estaba viendo la situación Acaba de coger el nitro Y dijo Si la bola está arriba No te preocupes Que voy a volar Y ahí estaba un pequeño golpe sutil Y yo creo que Cosi Y no se lo esperaba Ya que estaban Manu Y Manu por lo general Poco suele fallar Así que ojo Ese empate Esta primera partida De esta final chicos Y ya estamos Con un 3-3 Y los dos equipos Dando un espectáculo Bastante impresionante Pablo que sale ya por la pelota Los dos desde el primer palo Manu intentando hacer un poco el lío A ver si conseguía Se pasa atrás para su compañero A ver si se sorprendía con Cosi Ojo y Pablo quizá buscando el doble Demasiado adelantado Demasiado forzado Pero buena la intención Veamos como llega Kizone Buscando ese doble Esa pared A ver si aparecía algo Pero Manu de nuevo Con ese air dribbling Que lo hace siempre Y es una auténtica pasada Una locura de ver Y muy difícil de leer Y de poder parar Ahí lo estamos viendo Madre mía No sé cómo se llama Es que me recuerda A la natación sincronizada De verdad Cuando están haciendo esas cosas En la piscina Solo que lo está haciendo en el aire Estamos viendo ese air dribbling Con esos dos toquecitos Pasándola por encima Del contrincante Y llevándose ese gol ¿Qué puede significar Ese primer punto Esa primera partida Cosi Desplazándose por el aire Buscando también el air dribbling El pinchito Ahora mismo el Kizone Y Pablo tiene que estar muy nervioso Buscando ese gol Desesperadamente Son 5 segundos Buscando la banda Intentando subirla Pillar algo con el nitro Intentar de forma desesperada Esta última oportunidad Pillando el reset Ahí lo estamos viendo Buscando la parte inferior Madre mía Qué control Ojo que se la puede llevar Si entra eso Se me caen los pantalones chicos Y yo creo que me tengo que ir De play magic Costa blanca al hospital ¿Vale? Porque me da un infarto Pero qué impresionante Menuda final La bola que aún no cae chicos Pero esta gente Nos va a dar Unas partidas Bastante increíbles Ojo que se le llama La pelota y marca eso Me voy de aquí chicos Me voy de play magic Me da igual Dejo el directo Sería impresionante Tío Se ha metido de cabeza A la piscina No se mato a alguien No se lo que pasa Y a qué partidón Qué final De esta primera De este primer punto Madre mía tío Lo están disfrutando Pero sé que lo están pasando mal Porque al fin y al cabo Todo el mundo en Rocket League Quiere ganar Quiere ganar Y quiere demostrar Que son los mejores Aunque también El espectáculo que están dando Yo creo que tienen que estar Quedando muy muy Pero que muy contentos Por su juego Y por la habilidad que tiene Esta gente que lo está haciendo Genial Aquí estamos viendo chicos X zone Ojito saliendo muy bien Ahí al cruce A veces digo Hay que tener cuidado Pero con esta gente Ya no hay que tener cuidado Porque una vez sale Y una vez salta Sabes por lo general Que le va a dar No va a dejar la portería vacía No sé que lo tenga muy Pero que muy claro Manu adentrándose un poquito Intentándolo siempre hasta el final Vemos como sale Pablo Desde las alturas Buscando también Salir con fuerza Pero las bandas Se complican mucho Madre mía Manu Los cambios que hace en el aire Que a mí me rompen en el cerebelo No sé lo que está haciendo Pero más o menos lo intuyo X zone Buscando ese centrito Que venía ahí Un poquito flojito Buscando cuál era la mejor opción Le dio con poquita fuerza Quizá un poquito más Hubiese venido bien Pero muy fácil decirlo Y luego lo difícil es hacerlo Está dando un espectáculo impresionante Manu metiendo esa propia pelota Hacia su portería Sacándola hacia la banda Intentando Comprenetarse un poquito Con Cosi Pero se ve que no tenía Mucho nitro Ojito ese doble Que intentaban del aire X zone Con ese air clip Intentando superar a Cosi Por las alturas De nuevo Pablo versus Manu Que estamos viendo Estos enfrentamientos constantemente Los 50 versus 50 Ojito esa pelota Que llega Cosi Para sacarla contra el palo Porque literalmente Era gol para X zone Que estaba muy bien posicionado Tenía el ángulo perfecto De forma recta No open Porque tenías ahí a Cosi Que en algún momento Tenía algún chance De poder sacarla Y así ha sido Grande Cosi Mostrando también sus dotes Madre mía Pablo Impactando esa pelota Contra la pared de arriba Buscando ese momento En el que utilizar El segundo flip Para poder centrarla Ahí vemos como sale Cosi Al corte Buscando ese centro Para Manu Que lo consigue Manu sin nitro No puede hacer mucho Pero así a él le da igual Confía en su habilidad Me están llamando a la puerta Me están llamando a la puerta Un segundo Tenemos a Gran José De momento seguimos Manu subiendo un poquito En la pelota 0-0 Dos minutos que acaban de pasar Mucha tensión Que tienen que tener los dos Ahora mismo Los dos equipos Están deseando tener un golito Que les dé ese descanso Que les dé ese Que acaba de llegar Por parte de Pablo Que acaba de pegar Un pepinazo Desde el medio del campo Pensábamos que era Manu No sé si Cosi Tenía pinta de que iban a llegar Los dos estaban yéndose A por el nitro Cosi que al final Se lo cedió a su compañero Manu no consiguió llegar Y Manu que estuvo literalmente A un maldito centímetro A un pixel De la hitbox Del creo que lleva Dos minutos un octane De poder sacarlo Primera vez que se pone por delante El equipo azul Creo No recuerdo El partido anterior chicos Porque la verdad es que No sé quién marcó primero Creo que también era Hombre Me han traído aquí una Coacolita Esto sí que sí Muchas gracias José Ahora sí que sí Un poco de refrigerio De momento 1-0 para el equipo azul Por parte de X-Zone Hemos visto ese golito Muy muy pero que muy bonito Aquí buscando quizás Los juegos psicológicos Buscando el caño Yo no puedo ni ver Yo me quiero ir a mi casa Tío Estoy viendo un espectáculo Yo me quiero ir a mi casa A coger el Rocket League Poner más jugar Voy a agregar a X-Zone Voy a Lo voy a agregar tío Pero como si fuesen Pokémon legendarios En el sentido Tío Yo estoy flipando Lo llevo siguiendo El ratito este Y lo de Cosi Y Manu Y aquí X-Zone Y Pablo O sea lo que acaba de hacer La X-Zone O sea ha sido espectacular Los juegos psicológicos Buscando esa Marcelina Buscando Como no se cañita Al final se lo consiguió Haciendo mano Muy bien aquí Desde la pared Haciendo un poquito de Spiderman Desde la parte de arriba Siempre desde el larguero Buscando defender Para que no se hagan ese doble Ya sabéis que el doble Es muy difícil de parar Ya que ya tienes al enemigo arriba Y tiene el ángulo apropiado Ya que está desde un poquito más arriba Pero si estás esperando Como Spiderman Que lo llamo yo Desde el larguero Puedes acortar esos centros En el momento Vemos aquí Pablo Luchando en la pelota Ojito 1 vs 1 Cosi vs X-Zone Vamos a ver que es lo que sucede Zone Aprovechando muy bien En el tiempo Para esa entrada Aunque ha sido Kosil Que ha terminado llevándoselo Haciendo que reinicie Que tenga que volver a reaparecer Pero muy bien por parte de X-Zone Buscando ahí esa defensita Y haciendo que al final La bola salga de Spiderman Que no termine en toda la portería Dos minutos Y llega aquí el tercer gol Por parte de X-Zone Y gente se viene En principio Son dos minutos por delante Ya os he dicho Que puede pasar de todo Tiene mucho nivel Tanto Manu como Kosil O sea que me puedo esperar Perfectamente una remontada Pero tiene pinta De que se viene El primer 1 a 1 Chicos Del día de hoy Recuerdan que Que se lleve 4 puntitos Estaría totalmente Clasificado Dame un segundito Kimuya Ahora lo leo Tenemos por aquí Al gran Cosi Intentando buscar ese golito Que les acerque Hostia Me están empezando ahora mismo Los puntos Como a dar tirones ¿Vale? Espero que no se me hayan Jodido los puntos Espero que no A lo mejor en la cicatriz ¿Vale chicos? Pero estoy notando Como eran ¡Pam! ¡Pam! Como que se está deshilazando ¿Sabes? Pero bueno 9-3-0 Para el equipo azul 1-0 En el global Recordar Al mejor De 7 El que se lleve 4 puntitos El equipo de Cosi Y Manu De momento por delante En el global Y ese primer golito Que llega para ellos Que puede ser muy importante Porque les puede acercar Ahora el 3-2 Y creenme chicos Después del 3-2 Viene el 3-3 Osemi Hacemos rueda de prensa Entre los semifinalistas Por Discord Que hablen los jugadores Sensaciones y demás Una charla así Para sacar una conclusión Y opiniones Pues vamos a ver ¿A qué hora finalizamos? Sí Podríamos hacerlo Luego chicos Algunos de los que estéis aquí Queréis pasar por Discord Y queréis No sé Si hago una entrevista Yo la verdad es que Entrevistar se me da mal ¿Sabes de lo que más nervios Me da siempre? No sé por qué no se entrevista No sé qué preguntar No sé Hay veces que no me sale Pero bueno Si queréis pasar por aquí Y dar algunas sensaciones Y demás Madre mía Golito por parte de X Zona también Preciosísimo Bonito Y asegurando este 1-1 ¿Vale? Asegurando este puntito Que le va a venir muy Pero que muy bien En vez de ir 2-0 ahora perdiendo Pues bueno Vas con ese 1-1 Y... Acercándote a esa final A ese premio Chicos Momento Vamos a ver este kickoff Qué es lo que sucede Momento favorable Para el equipo de Cosi Y Manu Llevándolo hacia el campo Contrario un poquito Aquí los dos Intentando ver si había Un poquito de suerte Con el rechace Con el 50-50 X-N de nuevo Haciéndose un doble En la pared Lo cual es bastante bestial Pablo que termina Bueno no terminando La bola Pero sí que termina Matando al compañero De Cosi A Manu Reiniciándolo Llevándolo a la parte inferior Quitándole ese nitro Ojo ese pinchito Y aprovechándolo Bien el doble Con la pared Pero Manu Que está bastante atento En defensa En la línea Posicionando de forma Magistral el coche Sabiendo que ahí la hitbox Está conectada De forma perfecta Para que esa bola no entre Pablo que sale al cruce De una forma magnífica Y muy bonita En forma de L Grande Tenemos allá a Kizone También tocándola Y Pablo que estaba ahí En la otra banda Bastante atento Pero salió al corte Si no me equivoco Creo que fue Manu Quitó Manu Por ahí tocando esa pelota Atentísimo Nuestro compañero Kizone Saltando a la banda A la cuadra izquierda De nuevo Sacándola Alejando el peligro Siempre a la banda Que ninguna de esas bolas Entre Quitó uno vs uno Cosi vs Kizone Muy bueno al corte Pero estuvo atentísimo A ese rechace Manu 11 segunditos Bastante complicado Tendría que ser Dos goles seguidos De kickoff Porque luego no caiga la bola Para que haya ese espectáculo Pero Se acercan un poquito más Al marcador Si a ti te dan los nervios No me imagino No me imagino a mi Sabes Bueno a ver Claro depende Cada uno Luego la persona A lo mejor te puede dar Más nervios Hacer una cosa Luego a lo mejor Otras no Un poquito depende Ojo Cosi Que madre mía chicos Que se puede venir la remontada Ojo que tenemos el 4-3 Y quedan 7 segundos Lo dicho Los kickoff Los tiene muy bien platicados Como estáis viendo Tiene el saque rápido Entonces Aquí se la lleva muy bien Cosi Y chicos Quedan 7 segundos Yo no quiero mirar Vale Porque me pongo bastante nervioso Con Rocket League El momento tiene pinta De que se lo va a llevar A Requisón y Pablo Vamos a ver como Deciden hacer el kickoff Si deciden aguantar un poquito Tiene pinta de que si ahora Porque se ha ido al campo rival Pero ojito que aún pueden pillar El nitro Hacer algún aéreo Uff Iba a decir igual Al revés Que marcasen un golito más Intentar llevárselo Buen pincho ahí Para ver si se autofendra la bola Pero saben ya que Poca oportunidad Tenían más que elevarla Intentar coger algún nitro Y antes de que caiga esa bola Llevarse ese puntito Chicos Nos vamos con el 1-1 Un puntito para Requisón y Pablo Versus Manu y Cosi Que nos están dando aquí Unas partidas espectaculares Si en algún momento Los que estén jugando Quieréis ir al baño Decidlo Paisáis un momentito Me lo decís Y no iniciamos el partido Y yo que se vais a la base O cualquier cosita Si queréis ir a beber Novento chicos Este tercer partidito Este tercer punto De la primera final De Rocket League Que tenemos en Play Magic Costa Blanca X Sony y Pablo Que están dando un espectáculo Increíble Contra Manu y contra Cosi Que están dando otro espectáculo Que está siendo impresionante Cosi Para quien no lo conozca Muchas veces ha estado Por aquí Por el chat Ganador del sorteo De la Nintendo Switch Que se llevó Y como se lleve también A los 40 euros Junto con su compañero Lo vamos a evitar ya del canal ¿Vale? Para que no aparezca nunca más Es broma Cosi Lo sabe Y ojo que llega el primer golito Por parte de Pablo Es que claro ¿Sabéis que lo que pasa? Que Manu y Cosi No están acostumbrados A lo mejor a perder Durante estas partidas A lo mejor son los primeros rivales Que les están dando caña Y eso a lo mejor En su forma de ver los partidos Les está descuadrando Y a lo mejor No han estado nunca En esta situación de ir perdiendo Porque siempre ganan ¿No? Entonces de momento 1-1 No se vayan perdiendo Sí que siento que ahora mismo Se han puesto por delante Pero queda mucho partido aún Vamos a ver Que es lo que sucede aquí Grande Cosi Ahí Atentísimo en ese kickoff En ese Sobre todo analizando bien ¿No? Porque cuando inicia el partido Puedes saber más o menos El nitro que puede tener el rival Si estás atento a las pepitas Que hay en el suelo Si ves si han quitado Los de los laterales Los nitros grandes y demás Sabes que te puedes tirar Sabes que a lo mejor El enemigo no puede volar Porque no tiene nitro Y sabes que Aunque tú estés mal posicionado La bola va a ser fría Simplemente porque tienes nitro Ahí estamos viendo de nuevo El kickoff de la banda Porque está al inicio Y luego el de la banda Por intentar llevarte ese nitro Intentar llevarte la pelota Y de nuevo Más emocionante Imposible 1-1 en el global Y 1-1 también en la partida 4 minutos por delante chicos Aquí vemos a Pablo Bien posicionado detrás Ojo Su compañero X-Tone Haciéndole la pared Perfecta Súper bonita Dejándosela de nuevo Para continuar con el juego Grande ahí al cruce también X-Tone Buscándose ese posible centro Que estáis muy atentos Pablo Madre mía Qué mala suerte que tuvo ahí Porque tocar esa pelota Un poquito hacia abajo Era literalmente ya Llevarse el segundo gol Y ponerse de nuevo por delante Pero recordad Son humanos gente También tienen que fallar Porque lo están haciendo Todo demasiado bien Y muy perfecto Pues aquí atento El último hombre Siempre atrás En el medio del campo Dentro de cuál es la situación Quito ahí Que no sabes muy bien Lo que va a pasar No sabes si te va a tirar Pablo Si se te va a tirar X-Tone No sabes quién de los dos Te puede hacer el lío Quito aquí Que pueden haber problemas Porque se le ha quedado Un poquito atrás El balón a X-Tone Manu muy atento Como siempre Manu haciendo la suya Cosi Que sale sin ningún tipo de miedo Sabiendo que no hay problema Ya que está en su banda Ya que está en su campo Ya que el enemigo No puede salir con fuerza Quito ese pincho Que sale bien dirigido Hacia el campo contrario No ve el todo No está en la portería Pero bueno Sí que podría salir De ahí un buen rebote De nuevo Manu Madre mía Desde arriba Desde la marea Haciendo dos saques perfectos Estando muy bien posicionado Ojito esa pelota Que se puede envenenar Grande ahí X-Tone Sacándola sin ningún tipo de problema Y Pablito Que podría haber Están jugando La sacoya La banda izquierda Es que están súper atentos O sea Son más rápidos De lo que yo pensaba Están en todo chicos No dejan ni O sea Aún así Consiguen jugar en equipo Ojito Que esto sí que es muy peligroso Se han tirado los dos Ahora mismo tienen open Así que vamos a depender un poquito De la habilidad de Cosi Ahí está Estaba esperando Manu El problema ahí es que la bola Va muy despacito Entonces ahí tú no puedes hacer nada No puedes meter caña Pero ahí estamos viendo Como de double commit Se han tirado los dos Eso significa que hay un open Han bajado lo más rápido posible Pero ya estaba Manu preparado Y ojo Marc Montegarlo Muchísimas gracias por ese foro Bienvenido al canal Estamos en la final De Play Magic Costa Blanca De Rocket League Tenemos al gran Tony y Pablo Contra Manu y Cosi Que nos están dando un espectáculo Muy pero que muy bonito Y que yo no voy a opinar Madre mía De nuevo al empate José Esta era la final esperada Esta es la final esperada Chicos Yo la verdad es que la estoy disfrutando Como un auténtico niño pequeño Viendo a Cosi Viendo a Iván Eh Perdón Viendo a A Tony A Pablo A Manu y a Cosi Vale Sobre todo con Manu También lo estoy disfrutando mucho Estoy viendo su forma de jugar Desde la pared La forma defensiva Lo de Manu Es que va más por arriba Que por abajo Si está ahí en la pared Y no sé cómo lo hace Porque claro Tú en la pared El coche se te va hacia abajo Tienes que mantenerlo muy bien En el momento en el que No estás acelerando Se cae por la gravedad O sea como que solo se mantiene Un ratito pegado A no ser que estés acelerando Y las defensas que está haciendo Me están impresionando muchísimo Luego también X-Zone Está haciendo unas paradas Pablo está siendo también Impresionante jugando Y Cosi pues Ya sabéis quién es Cosi Chicos La verdad Pero Manu Yo me he dado cuenta que Mira ahí lo tienes Eso ves Una bola que te dejes Por el aire Si te llega Colgada Te llega y te la clava Te llega en un momento Y te la clava Lo que pasa es que aquí También se ha dado cuenta Manu Que está jugando contra Pablo Izone Que también sale muy bien al corte Se han cortado muy bien Ese tipo de bolas Y aunque se la haga aérea Por lo general Suele llegar sin Sin muchos problemas Así que están un poquito Testeándose Están un poco Batiéndose en duelo Midiéndose A ver de qué es capaz Cada uno Yo creo que los últimos partidos Ahí sí que vamos a ver Todo el potencial de cada uno Porque cuando más partidos Vas jugando Más vas conociendo al rival Y más te vas haciendo Tú también con tu compañero Ojito de Manu Llegando por detrás Petando la jugada Iban los dos en carrera Muy buena por su parte Está siendo muy decisivo Cosi también Hay atentísimo Es que ha llegado Manu Y ahí se la deja a Cosi Madre mía Qué sincronización entre los dos Qué forma de dejársela Cómo se nota Cuando juegas en equipo Y conoces a tu compañero La compenetración Exacto Se ve que tienen horas Detrás entre ellos jugando Se nota Y que además estarán comunicados Como supongo que Cristoni y Pablo también Claro Pero de momento Ojito ahí Pablo Aprovechando Esas las cosas Muy bien Muy bien Qué final Qué final Qué final Que estamos viviendo Qué final Qué partidas más emocionantes Que muchas veces Seleccionen Pequeños fallos Habéis visto un vuelo En el que se le va a Manu Lo ha aprovechado Pablo Claro Estás atento Claro Puede ser un vuelo Que te dé un gol O puede ser un vuelo Como lo falles Ahí está la cosa Son jugadas muy arregladas Sí O un balón al palo Que aprovecha otro a la contra Sale Pam Es que en Roque Hay tantas cosas Que tienes que estar Y de marcar Tú te han marcado a ti Exacto Como me ha pasado a mí Que de marcar yo Termina marcándome a mí No sé cómo me lo monto La verdad Pero bueno Ya estoy acostumbrado A mis vidas así Aquí estamos viendo Cosi que sale genial En esa defensa Pablo buscando ese doble Contra madre mía La pared arriba Qué partidazo Haciendo ese flip Perfecto para llevárselo José alucinando Yo también Estamos disfrutando mucho 1-31 por delante 3-4 Un golito por parte En el equipo azul Sería impresionante Madre mía Como si viste pichito Menos mal que Manu Estuvo muy atento ahí Y no le pudo la ansia Adentrarle Porque sería más o menos Un poco lo que podía suceder Grande Manu ahí Llevándose esa marcelina Pero Pablo muy atento El compañero detrás Cita buscando los centros Desplegándose Buscando la área pequeña Para intentar Pablo a ver si Llegaba ya algún centrito Supongo que ahora será Su compañero Xone Que está buscando la área pequeña Buscándole algún rechazo Ahí que pueda llegar Ahí lo tenemos a Xone Madre mía Pablito Pablito Pero no salió No llegó Estaba Kosi muy atento Como lo ha sacado Kosi Estaba con el coche Estaba con su hitbox Perfecta Para que no entrase esa bola 56 segundos por delante Chicos recordad que un gol más Entramos con el 4-4 Y vamos un 1-1 en el global Xone Tenemos a Pablo Que están desesperados Buscándose ese golito Que les dé esa esperanza Lucha titánica Lucha titánica Un punto ahora Después de este que está siendo muy disputado Duele perderlo Porque es un partido Que te quedas atrás Y dices Hostia tengo que remontarlo otra vez Tengo otro partido por delante Que tengo que ganar Y vuelve a disputar Muy bien Pase ahí a medio para Xone Que la pilla Boca abajo Intentando darle un poquito de potencia Quinto esta bola Que va un poquito envenenada Llegan los dos Madre mía el pinchito Que acaban de hacer Por suerte No sé si lo tenían planeado Podría haber salido mal En el sentido Que podría estar atento el enemigo Pero Manu aquí haciendo tiempo en el aire Sabiendo que tiene la ventaja Ese fallo Ese open que puede quedar aquí Pero creo que tenemos por ahí A Pablo Como siempre Saliendo bonito Precioso en la defensa Pablo Cada vez que le veo salir No falla una bola Diez últimos segundos Chicos Xone Pablo Buscando la desesperada Ese último golito Manu como siempre En la pared Defendiendo Pablo llevándolo a la banda izquierda Intentando que no bote la bola Ahí está Botó Y botó Y ese 2-1 Que se lleva de momento Manu y Cosi Que se pone con dos puntitos Siempre por delante Pero luego Xone y Pablo Se le van acercando poco a poco Han estado por delante Durante esta partida Pero está habiendo una emoción Que está siendo impresionante Muy buenas JRM ¿Cómo estás? Y lo veo yo a Manu Por ejemplo Que lleva el balón Por el aire Como si llevara el perrito Con la correa Que lo ves aquí Parece fácil gente La gente que no jugó de Roque Parece fácil Pero luego te metes Y es imposible hacer esas cosas Son muchas horas Muchas horas Mucha mecánica Mucha práctica Y chicos Iniciamos este cuarto partido 2-1 Dos puntitos para el equipo De Manu y Cosi Frente a esa victoria Que tienen aquí Xone y Pablo Madre mía Xone La que estaba liando ahí Muy buena por su parte Pablo Que intentaba ir lanzándose al final Intentando meter esa laga Esa lanza A ver si entraba A ver si marcaban ese golito Muy importante el Roque Siempre iniciar un poco Con esa ventaja Saber que no vas por detrás Xone sacándola hacia su compañero Pablo muy atento Metiéndola al medio Pero está ahí atento Cosi como siempre Manu en el primer palo Atrás Por si hay cualquier tipo De contra Pablo jugando los dos Al toque A la pared Pero hay que estar muy rápido Para ese tipo de jugada Lo bueno es que sorprende mucho Al rival Porque no se la suelen en el final Y ahí suelen llegar los golitos Aquí Cosi que se adelanta Por delante de Manu La da exactamente igual El compañerismo La amistad No le importa Dicho yo Voy por delante Apártate Soy yo Madre mía La jugadita Petándolo en el aire y todo Pero aquí estamos viendo Qué combinación Bastante impresionante Aún así estuvo muy atento El gran Creo que era Manu O Cosi en la defensa De nuevo aquí Manu subiendo la pelota Creo que va a estar ahí Muy atento Pablo Ahí tenemos a Xone Manu que a pesar de que La pelota se le va a Cosi Yo no sé ni cómo castear esto O sea esto ¿Qué digo que ha hecho en el aire? Yo no sé cómo se dice Que se hace eso Mira, mira, mira Y Cosi que termina llevándose Este golito Es que después de esa presión En el área Esa danza de ballet Que nos ha hecho en el aire Manu Los contrincantes se quedan mirándole de abajo Diciendo No sé lo que va a pasar Sí, es como Se quedan embelesados mirándole Como baila Claro Con el balón Es un baile del balón Eso me pasa a mí Cuando juego contra ellos Que juegan también contra Xone Y demás O contra Cosi Tío, les ves Y es que te quedas mirando Porque no sabéis Lo que va a pasar directamente Es increíble Te quedas mirando Juanpi, muy buenas Hombre, Juanpi Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está Dice, Reptil He dejado de jugar yo al Monster Para ponerlo en grande Y la final Hombre Normal, normal Muchas gracias, Reptil Dale agua al caster Tiene Tengo mantras aquí Coacolita, José La verdad es que me ha venido Me ha venido muy bien Y unas patatitas aquí Y unas banderillas Y unas patatitas también Y ojito, madre mía Vaya panavita De Xone también Saliendo ahí Ah, madre mía Xone, tío Tenemos que darle la bota de oro, tío Tenemos que darle el anelón de oro Tenemos que hacer un premio Simplemente para ver Por las paradas Y las salvaditas que está haciendo En la línea Que está haciendo bastante espectacular Ha ido como un cohete Y se le veía desde lejos Como iba ya decidido Sabía lo que iba a pasar Parecía un misil De Kim Jong-un Lanzado desde Corea del Norte Directo a la portería Parecía un misilazo Pero vamos Que recorre el planeta Y vuelve a Corea Increíble Impresionante Y ese 2-0 Que psicológicamente Para el equipo De Pablo y de Xone Que están jugando de lujo La verdad es que están Haciendo unas jugadas impresionantes Increíble 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 como están jugando Pero Hay que definir Al final es muy complicado Rocket League Mecánicamente son Unas milésimas Unos segundos Y es ahí donde Te puedes llevar ese gol De momento 3 minutos Queda partido por delante Aunque se están empezando a alejar Con este 3-0 A favor de Manu Y de Koshi Quedan 3 minutos Y 3 minutos en Rocket Da tiempo Pero También hay una cosa en Rocket Que cuando vas perdiendo Sabes que te quedan pocos partidos Te empiezas a poner nervioso Tienes que sacar el espíritu De Rafa Nadal Para las remontadas Exacto Aquí tienes que salir un poco Rafa Liniano Sí Tienes que salir un poco ahí De otro planeta Podríamos decir Sí La Andai Koshi Buscando ese centrito De nuevo X-Zone siempre en la pared Buscando esa defensa De momento Manu Dejando pasar la pelota Supongo que aquí la sacará Un poquito para medio Buscando ese Siempre Estar por delante de la pelota Para que en el 50 Que no O sea que el rebote No salga hacia su portería O sea protegiéndola muy Pero que muy bien Aquí de nuevo Buscando el contacto Quizá para que salga su compañero Haciendo algo de tiempo Ojoito Pablo Volando ahí desde las alturas Madre mía Es un pájaro Es un avión Es un misil de King John Moon Es que tío Que llega desde el otro bando Madre mía Pablo Como la lao ahí Como mi madre pequeño Cuando me portaba mal Que me pegaba un capón De arriba abajo Pero así Lo he visto venir así Impresionante Grande ahí Pablo O sea el pinchaco Que acaba de marcarse Aquello del estadio Ojoito acercándose A unos únicos dos golitos De acercarse a ese empate Intentar forzar ese 2 a 2 en punto Porque en caso de que se lo lleve Para el equipo azul Nos quedaríamos con un 3 a 1 Y eso significa Que una victoria más Por parte del equipo de Cosi Significaría una final ganada Yo veo aquí una remontada En este partido Yo también Mira si marcan otro Veo la remontada Yo la veo Si pasa un 4 a 1 Lo veo muy difícil Psicológicamente Pero como marquen el 3 a 2 Como marquen el 3 a 2 Literalmente es lo típico Que el que va ganando Se acojona La presión La presión Dice madre mía Que se acelga Un objeto que puede llegar ahí Cosi muy atento siempre En la primera línea de portería Por lo que pueda pasar Que no haya ninguna sorpresa Que no haya ningún contratiempo Cosi haciendo tiempo Con la pared Observando bien Donde tiene sus dos enemigos Madre mía El caño de X Pero esto que es Pero esto que es El perrito Esto se me acaba de El perrito piloto Que lo lleva Chavales Lo que acabamos de ver ahora mismo Quien se va a jugar Pero por favor Xzone Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía Lo cuidándole Qué locura Ha puesto el coche boca abajo Y ha hecho el salto hacia abajo Para reposicionarse De locos Xzone, tío De locos Hay que buscarte No sé Si no ganas Hay que darte un premio Porque ha sido impresionante Esa jugada, chavales Mira, dice que es muy asemeca En los huevos A mí también Es que hay que ver Tendríamos que hacer una categoría También al mejor gol Del torneo Sí, o la mejor jugada Porque acaba de hacer Xzone Por debajo de Manu Que es un crack Aquí de Cosi Increíble Pues José Se puede acercar tu predicción Se viene de remontada 3-2 de momento Ojito Esta pelota que se pone muy complicada Pablo a tope con el coche Madre mía Una posición ahí de Manu Intentando llevarse Ese 50 Pero aún así Pablo muy atentísimo Dándole la máxima caña al coche Xzone de nuevo Atentísimo Por delante siempre De Cosi E incluso de Manu Acelerando Intentando estar un pasito Por delante Ojito Xzone que es hasta el primero Que se podría haber hecho el segundo Pero es que Manu está muy atento Manu también se la sabe Toda ese perro viejo Yo creo que jugador frecuente De Rock El Dic Evidentemente desde hace mucho tiempo Y se nota también la partida Madre mía Pablo junto con Xzone Los dos combinándose Pero eso puede salir claro Porque es entre los dos Una misma pelota Cuando se juntan al final Eso es lo que pasa muchas veces En el 2 para 2 Y en el 3 para 3 En el momento en el que los dos Se juntan a buena Intentaban el pincho Les podría haber salido muy bien Pero han aprovechado muy bien Manu y Cosi Es lo que hablamos De un gol que podían haber marcado A un gol que se te puede venir en contra En contra efectivamente Pero bueno chicos Vamos a ver que tal 37 segundos por delante Recordad que en el Kiko Se puede llevar uno de esos Bonitos goles magistrales Que llegan en un momentito Mira Quimulla dice Que consideraría ese gol Como el gol del torneo El que ha hecho Cristone antes Ha estado muy Mecánicamente no ha sido Una locura En el sentido de que No ha habido ahí tribus No ha habido nada Ha sido más que nada Psicológicamente El cómo lo ha hecho Y contra quién Y contra quién Y que en vez de hacerse Lo que todos pensamos que iba a hacer La típica va a ser Lo que sea Es que además A propósito Ha puesto el coche boca abajo Y ha hecho el salto hacia abajo Para que el coche llegara antes Ha sido increíble Ha sido muy bonito Yo cuando lo he visto O sea La ejecución ha sido muy bonita La verdad Los goles mecánicamente Los han habido más chungos Que los he estado viendo yo por aquí Pero ha sido muy bonito Y gente de momento De forma espectacular O sea Jugando por parte de los dos Tanto Manu como Cosi X, Tony y Pablo Pero X, Tony Yo estoy flipando con él Luego Manu también Tiene una forma de defender Una forma de salida Con la pelota muy bonita Ojito Que podría haber llegado Ese 4-3 para ellos Aunque sabemos que ya estamos En el segundo cero Aunque marque gol No importaría Porque terminar el partido Y chicos Nos vamos con el 3-1 Para Manu Y Cosi Frente a Zoné Y Pablo Gente Se puede venir El último partidito Del día de hoy Todo va a depender De si Manu y Cosi ganan Tendríamos ya finalista Tendríamos ganador Esos 40 euritos Partido clave este Partido muy clave Así que vamos a ver chicos Yo voy a darle a listo Estoy bastante nervioso Es que los partidos Están siendo una pasada ¿Vale? Están siendo una pasada Sería espectacular Que fuesen ahora 2-2 Sería increíble Pero de momento tenemos Este 3-1 ¿Tú cómo lo ves? Es que lo veo súper igual ¿Cómo lo veis Chad? Realmente veo que el partido Se lo pueden llevar a cualquiera De los dos Pero es que al final son pequeños Empate en este partido Lo gana el torneo ¿Qué decir gente? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lleva a la final? ¿Quién se lleva a esta partida? De momento podríamos forzar El 3-2 ¿Vale? De momento seguirán por delante Tanto Manu como Cosi O podríamos irnos ya directamente A finalizar este torneo Del día de hoy De momento X-Zone como siempre Buscando ese centro A su compañero A Pablo Que está atento Así que me da cuenta Que Pablo quizás está haciendo Un poco más el rol De salir a por la bola En defensa Estar un poquito más atrás Intentar su contraataque Pero llegó Cosi Muy atento Para adelantarse En este quizá último partido No quieren dejar El torneo ahí No quieren dar ningún tipo De chance Quieren asegurarse bien Lo están dando todo Y se llevan este primer golito Y es lo que te he dicho José Cuando esto empieza a pesar Cuando eres el equipo azul Y ves que ya tienes un 3-1 Son muchos partidos por delante Que te empiezan ganando A lo mejor te desesperas un poco Intentas ir a todas las pelotas Yo aquí lo que aconsejo Siempre es jugar Bueno, aquí que tenían un Open Aún así Bueno, termino entrando Siempre aconsejo Intentar tomártelo con calma Mira, la gente en el chat Dice que ojalá empaten Ojalá Es que es lo que A mí también yo lo que quiero Que lleguen a un 3-3 Y que ahí se decida Pero claro, gente Porque son tan buenos Los dos equipos en realidad Son muy cracks Lo están haciendo muy bien Manu, un crack Cosi también Y luego Pablo Y X-One Que son bestias Bestias Pero claro Chicos, recuerdan Cuando hay mucho nivel En Rocket League Llega un momento Que te puedes llegar a saturar Incluso, ¿eh? Porque es tanta mecánica Estar atento a tantas cosas Que te puedes llegar a saturar Y aquí, claro Estamos jugando en un torneo Un golito de X-One Un golito de X-One Como siempre ¿Has visto cómo la Como la ha conducido? Sí, sí, sí La conduce muy bien así Poquito a poco Ahí está Ese golpecito Y X-One Que le está Le está dando mucho emoción Junto con Pablo A la partida Increíble Increíble X-One La verdad que sí Vamos chicos Vamos a ver este kickoff Cómo se desarrolla De momento favorable En principio Bueno, para Pablo Pero ese nitrito Que le va a ir muy bien a mano Y desde aquí puede empezar A generar ya su primer Su primer ataque Estamos viendo el A-Trible Muy bien Por parte de De X-One Cazándolo Lo que pasa es que al final Fue eliminado Pero bueno Consiguió ganar la pelota Que es lo importante Ojito sin nitro Que le puede costar caro Al final no Llegó sin mucho apuro Aquí conduciendo un poquito La pelota Pero Kosi bastante atento Se va del primero Tenemos que estar por ahí Pablo llega al cruce Muy justito Apurando hasta el final Puesto que teníamos a X-One Que estaba un poquito más Avelantado Y no llegaría esa pelota Ojito Pablo ahí saltando Parece que está sin nitro Bastante Bastante apurado En ese saque Pablo Sacándole ya la banda Ojito que llega a X-One Tentando abrir un poco Metiendo potencia Tentando abrir la jugada A los dos muy nerviosos Segurísimamente Saben que un golito más Y se ponen con el empate Incluso luego otro Y tendrían ya Esa victoria Acercándose a ese 3-2 Ojito Manu Y muy bueno el corte Creo que llega Pablo Sin ningún tipo de problema Exacto Ojito a ese respawn Del nitro Que pilla Manu Que es muy importante Para que ahora El equipo azul No pueda salir con fuerza Que no pueda salir A hacer daño Tenemos aquí a Manu Que probablemente Esto termine dentro En la justa muy bien No porque estaba Pablo Muy atento Pero Ojito ese ángulo Bien buscado Por parte de Manu Que no sé cómo lo hace Pero bola que toca Bola que suele estar Casi que dentro O muy bien posicionada Vamos a ver aquí Xone Ahí tuvieron ahí Quizá un poquito Problemas de entendimiento Y demás A lo mejor Xone Pensaba que iba a salir Pablo Al final decidió Conducirla Y claro Al entrarse en su propia portería Aprovechaba muy bien Manu Que está atentísimo a todo Era lo que quería comentar Antes Que al ser un torneo de dos Sí Cuando tienes esa compenetración Con tu compañero Se nota Se nota mucho Porque además Es que depende literalmente de él Claro En el momento en el que te quedas solo Dices vale Es mi compañero Y aparte Sé que dentro de 5 segundos Mi compañero se va a quedar solo Y voy a tener que estar yo Cubriendo el ojito Que llega otra vez Es que Xone Parece que solo marca Cuando le marcan un gol Es como Cristiano Ronaldo Solo se motiva Cuando le marcan un gol Y luego te remonta Si no Pero es que siempre hace lo mismo Y además lo hace muy bien Que grande Que marcan un gol Y luego de repente Aparece Xone Se va de los dos O hace cualquier locura Y se termina Vale Xone Imagínate que te acaban de marcar 6 goles Vale Así ahora marcarás otro De momento buen King Kong Ahí por parte de Pablo Creo que va a llegar Manu Tiene ese nitro Están los dos en la misma banda Esto puede ser peligroso Y estamos viendo Como estaban buscando a Manu Para pegarle Xone Bajando por la banda derecha Buscando ese nitro Buscando llegar antes Que su enemigo Manu Pablo Que puede salir al curte Muy bien por su parte Pero ojito Que está por ahí Kosi Que puede estar al acecho No tiene nitro Estaba ahí Estaba viendo el nitro de Xone Que iba muy apuradillo Pero al final llegó Pablo Hizo buena ahí Un duelo contra Kosi Creo que era Manu Ojito Que aquí Manu muy peligroso siempre Pero no sabes en qué momento Puede saltar En qué momento puede decidir Hacer del caño La vaselina Xone que sale con fuerza Ojito Pablito Se acerca ahí Pero bien posicionado Xone Porque esa pelota Literalmente por parte de Manu Iba adentro Dos minutos por delante Chicos Se puede venir el empate Podemos ir a por ese 3-3 Incluso a por esa victoria Que le darían el 3-2 Para el equipo azul Para el equipo de Pablo Y Xone Que la verdad Lo están haciendo de lujo Están jugando muy Pero que muy bien Además no les podemos pedir A ninguno de los dos equipos Que tenemos por aquí Madre mía Vaya jugadita Por parte de Xone También tocando esa bola En el área enemiga Ojito ahí los dos Que travesuras Se han incordiado un poquito Y eso puede luego costar caro Te puedes ir al 4-2 Ojito aquí Vamos a ver cómo conduce El aire dribbling Pero madre mía Manu que estaba al corte Y grande madre mía Xone La que acaba de hacer Impresionante golazo Con flip res Si no me equivoco Poniendo ese 3-3 Empatando y poniendo Emociona el torneo Impresionante Y ahí estaba Xone Xone acaba de hacer Ahora un golazo Impresionante Y además Manu Que salía muy bien al corte Que Manu siempre está en la pared Y yo cuando he visto Que saltaba Manu Digo vale ya está Va a ir Manu Y va a hacer el corte Y bueno continúa la jugada Pero Xone Madre mía Ese flip reset Para llevárselo por delante Que bonito Que impresionante Ojo chicos Que nos vamos al 3-3 Esto está muy emocionante Puede ser literalmente La última partida Si se la lleva el equipo naranja Si se la lleva Manu Si se la lleva en Kosi De momento están sintiendo la presión Y todo eso Porque se queda Pablo Como último hombre Contra la contra de Kosi Madre mía Ojito que tenemos ahí un open Bien caído No podía pillar mucha velocidad Grande Pablo Y sacando la pelota Hacia la derecha Pero atento Kosi Pero de nuevo Las rotaciones funcionando Cada uno cubriéndose La espalda a su compañero Para que no hayan problemas Para no dejarlo tirado Ojito que llega aquí Kosi Disponar el centro Bastante sencillo Para que lo pueda parar Xone Manu pillando el primer palo Haciendo un poquito de tiempo Para que llegue Kosi A ese centro A ese Que ha pasado ahí No lo entiendo muy bien Creo que al final No ha saltado nadie Y ojito Manu Y Kosi Que los tenemos ahora un poquito atrás Más rezagados O sea aunque ahora salen a la contra Sin miedo Ojito a esas pelotas Xone sacándola a la banda Contraria A ver si puede subirla Buscando una suya Madre mía Que jugadita Que control Terminan petándolo Porque si no no pueden Con él quitándoselo en medio Ojito ya Pablo Que encara la pelota Se la coloca a lo mejor posible Madre mía Pablito Clabón Clabito Hostia que si Clabón Clabito Madre mía Clabón Misilazo Grande Pablito Ojo esa remontada Grande José Y lo tenemos aquí Que tenemos a nuestro Nuestro como se dice Burú o no El oráculo El oráculo José Madre mía Luego le vamos a acariciar La cabeza así Y le vamos a decir José Dinos el número a la lotería Grande ahí Pero ojo Que aún quedan 33 segundos Por delante Se puede venir la remontada El kickoff Ojito que son muy peligrosos Y ahí se llega el empate Por parte de Manu Muy bien aprovechado Ese kickoff Que son un auténtico Dolor de cabeza Para todo el mundo Que se está enfrentando Al equipo naranja Si te crees que estás tranquilo Imposible De momento llega Manu Y es que los kickoffs Son muy pero que muy Muy dolorosos Porque son al final Hay 50 Se es posicionar muy bien En el coche Y saber cómo tienes que llevártelo De momento Es que más no puedo sufrir Nos vamos 3-1 en el global Chicos Si ganan El equipo naranja Directamente tendríamos ya finalista En caso de que gane El equipo azul Se irían con el 3-2 Y adentrándose más A ese posible empate Y a incluso llevárselo a final En el momento 17 segundos Fablito Que pone la pelota arriba Buscando algún tipo de centro Algún tipo de error Madre mía Ahí fallo Por parte de los dos Fablito Intentando pegar a Cosi Quitándole delante de la portería A ver si entraba esa pelota Buscando en la pared Ese último centro Ojito a Cosi Seguramente aquí la van a elevar Y se llegue la última jugadita Ojito aquí los nervios Que pueden pasar factura Pablo Y en el momento En el que esto caiga Granda X-1 evitando Que pueda caer Pero ojo Que llega Cosi Para hacer el pinchito Y que no caiga eso Porque teníamos ahí la contra Primera Bueno Una de las primeras Probablemente prórrogadas Que estamos viendo El día de hoy Un 4-4 Recordad que aquí El primero que marque gol Y los kick-offs Son muy Son muy pero que muy dolorosos Se lleva el partidito Recordad Un gol por parte del equipo naranja Significa que están ya Literalmente clasificados Y que se llevan la victoria Pero Pablo Consigue llevarse este golazo Y llevarse este segundo punto Van a ponerlo todo Más emocionante Increíble Increíble Pablo Increíble Kizone Increíble Cosi Increíble Qué remontada Predicha ahí por José Manu, tío Yo creo que si no llega Ni José Yo ni confío en la remontada Yo creo que ni ellos mismos Confían en la remontada Pero ha sido llegar José Gente Lo ha dicho Lo he visto Se ha cumplido Nivel Y veo que en el momento Que empiecen a coger Un poquito más de confianza Entre ellos Y ahí está Nos vamos al 3-2 Al 3-2 Como vayamos al 3-3 Ya va a ser una locura Bueno, ahora están motivados Ahora están motivadísimos Ahora, como siempre Lo más importante Son los primeros inicios De la partida Para no desmotivarte Que no te metan muchos goles Y que tú digas Vale, no voy por detrás Pero ahora hagas eso Un partido más Y ya está en un 3-3 Menudo espectáculo Menuda final Que tenemos el día de hoy Yo lo sabía Desde el día de ayer Que iba a haber una gran final Que iban a demostrarnos Que tienen habilidad personal Mecánicamente Y que juegan de auténtico Lujo Nos comentan Que está ahora mismo Reven Hablando de nosotros De Play Magic Costa Blanca Está Reven por ahí Comentando cositas Pero Reven ya está aquí No está Pero lo está diciendo En su stream En directo Ahora mismo Porque mañana mismo Ya lo tenemos a Reven Aquí en Play Magic Costa Blanca Haciendo sus streams Desde aquí Uy, X-Zone Porque mientras mencionamos A Reven Se viene un colito de X-Zone Que se adelantan ahora mismo Que para quien no lo sepa Chicos Que mañana tenemos a Reven Aquí ya Mañana está aquí Reven Va a estar una semanita Y va a hacer Todos sus streamings Desde aquí Desde este mismo setup Que tenemos Que podéis ver aquí Y que enseguida Os cambio Porque estamos viendo La final tan interesante Exacto Que también hay que decir A los chicos Como va a estar Ojo que se llega al 1 1 es que también En los kick-off Es que son demoledores De verdad Cada kick-off Suele ser un gol O para Manu O para Kosi No te dejan No te dejan que te tranquilices Hasta el final del partido No puedes estar confiado Con ellos Y lo que iba a decir Chicos Como va a estar Reven A lo mejor Nuestro horario No va a ser el de siempre No, claro En el sentido Que a lo mejor Hay una tarde Que viene Reven Y dice Pues mira Quiero estimiar De las 4 de la tarde Hasta las 10 de la noche Eso va a depender Claro Le dejamos el setup Y él está aquí Invitadísimo Que haga lo que le da gana Que lo disfrute Que para eso está Pero bueno Intentaremos a ver Qué se puede hacer Los días que estemos por aquí Y demás Por supuesto Una entrevista con él Y Una entrevistita A lo bueno de Reven Y algún jueguito Que haremos también con él Claro Qué cerca que estuvo eso José Cómo lo ha sacado ahí ¿Quién ha sido Kosi? Ha sido Kosi Muy atento Porque se venía en el 2-1 Y se venía ahí El start de nuevo Por delante Para la equipo azul Qué raro ver a Kosi Y a Manu ahí Están metidos Dentro de la portería Sí, porque lo normal Es verlos volando Claro Y estar ahí Haciendo de todo Contra los rivales Pero es que están jugando Contra el Kistone Y Pablo Que la verdad Es que tiene un nivel Efecto Están sintiendo la presión Están haciéndose Además Unas paradas Las paradas son muy difíciles En Rocket Y más cuando tienes que estar Quieto O sea Estás prácticamente estático Mientras te están acosando Ojito De ese disparo De parte de Kistone Que se puede complicar mucho Pero Manu muy atento Sacándola contra su propia Para ir Aprovechando ese rebote Misil de nuevo Misil tierra-aire ¿Cómo llamamos A esos misiles? Un pablazo Un pablazo tío Porque madre mía Vaya chichos que mete Un Tomahawk Un Tomahawk Across the map Call of Duty 2000 2015 Desde el helicóptero Eso es así Para abajo Boom Pero así Pero así gente Pues de momento 2-1 Vale Remontada Para el equipo azul Está siendo muy espectacular La verdad es que están jugando De lujo De momento en el global Vamos 3-2 Para el equipo naranja De Manu y Cosi Recordar que si se llevan esta partida Literalmente ya serían los ganadores Pero 2-1 Y 3 minutos y medio por delante Creo que están empezando a sentir La presión de decir Esta gente se nos está acercando Están conociendo nuestra forma de jugar Están sabiendo cuáles son nuestras técnicas Y nosotros aquí no le conocemos tanto Es que parece otro partido Diferente al primero Por ejemplo A los primeros que hemos visto Los primeros han estado ahí testeándose un poquito Que al final siempre pasa el sonro Que no se van probando Y ya están calientes Ahora mismo esta gente está Que ni siquiera están mirando el chat O sea ahora mismo Les llaman por teléfono Y ni se enteran Yo quito que llega ese 2-2 por parte de Cosi También metiendo ahí su firma Su marca Diciendo aquí estoy yo también A 91 kilómetros por hora Que entra eso Que nos lo pone ahí abajo Loco Soña con el nombre de Kizone tío Porque es que lo que toca este hombre Está haciendo un partido Qué golazo tío Junto con Pablo Pero es que está siendo muy pero que muy decisivo Está tocando cada bola Qué bonita final tío En los momentos decisivos Los que se desempatan Se pone por detrás Está apareciendo en el momento preciso Para dar de nuevo vida Para dar gasolina A Soya al equipo Y lo está haciendo extraordinariamente bien Y luego Pablo también Que le estoy viendo cada defensa Cada forma de salir Cada forma de proteger Desde el aire Que está siendo impresionante Y luego tampoco menospreciemos a Manu Y a Cosi Que la verdad es que están dando Un efecto aglomerante Todo el torneo del día de ayer Que son prácticamente impanables Juman muy pero que muy bien Los favoritos Los favoritos Desde ayer Taker lo confirmó Taker lo confirmó Pero aquí están Kizone Y Pablo Que es que desde ayer Ya estaban dando un nivel Muy bonito Y eso que han iniciado Con ese 3-1 Han iniciado un poquito atrás Pero es que se están poniendo las pilas Una pregunta ¿Han acertado la final Taker? Pues no No lo sé Bueno Taker sí que había dicho Que iba a estar Claro no sé contra quiénes Habían dicho Sí que había dicho Que iba a estar Cosi Y Manu en la final Madre mía Ojo lo que acaba de hacer Manu Con él otra vez De nuevo poniendo La hitbox del coche De la mejor manera posible Sabiendo que si se posiciona ahí En caso de que haya rechace Pues bueno Te puede llevar el rebote Y sabes que va a ir para adentro Al final el coche Tú lo ves de una forma Pero realmente es un cuadrado Es invisible Tú ves la hitbox Que muchas veces No la muestran ahí en Rocky Lee Al final es un cuadrado Estás jugando con una caja Lo que pasa es que luego tiene ahí las físicas Y bueno Luego el coche cambia un poquito en la forma Pero todos corren igual Todos tienen la misma potencia Lo único que cambia es La hitbox La parte del coche Con la que toca el balón realmente Bueno y vamos 3-3 Atención 3-3 Más empatado imposible Más empatado imposible 3-2 en el global Ahora mismo Tanto X-Zone Como Pablo Como Manu Como Cosi Están sufriendo una barbaridad Están los dos deseando Llevarse este gol Para decir Uno Lo primero El equipo azul para decir Vale voy por delante Nos vamos a ese 3-3 A la final ya definitiva Y Cosi y Manu para decir Mira quiero quitarme ya esto de en medio Quiero ganar esta partida Ahora mismo Cosi Yo creo que el que marca el gol Se lo lleva Es que está así Está ahora mismo así El que marca el golito ahora mismo Es muy psicológico Se lleva este partido Sí Gabi Ya lo hemos dicho Que estaba Reven en directo Ahora mismo Hablando de nosotros Ahí Reven Que le mandamos un saludito Que estamos ya deseando verlo por aquí Estamos deseando verle a él Y a toda su familia Lo estamos esperando Con los brazos abiertos Y con la alfombra roja De que sus sobrinos van a disfrutar aquí Vamos Como auténticos monos En la selva tío En el sentido de que aquí Tienen libertad Tienen de todo Las piscinas Los toboganes Van a flipar Madre mía Aquí X-Zone Tocando esa bolita Tentando ir a la esquina Escuadra izquierda Buscando apurar Sobre todo a Manu Que gaste ese nitro Ese gol psicológico Que están jugando Se viene un pablazo Se viene un pablazo Madre mía Que estuvo muy cerca No puede ser No me lo puedo creer Estuvo muy cerquita Pero hay X-Zone Y atención a la contra Espérate que se viene la contra Posicionan bajado muy rápido Han bajado muy rápido Están en el primer palo Ojito que está de Manu También haciendo la pared Haciendo tiempo Ojito que están los dos Aquí en la banda derecha Puede ser una mala situación 30 segundos 30 segundos 3 a 3 A lo mejor nos vamos a otra prórroga Lo cual va a ser bastante sufrido Ojito ese medio open Pero estuvo muy atento Al cruce de Manu Que salió sin ningún tipo de apuro Diciendo aquí estoy yo Ojito Kosi Sacándole ahí a la banda derecha Porque se queda la portería libre Game barra baja salva Muchísimas gracias Vivir una canal Espero que te lo pases muy bien Tenemos 16 segundos restantes Chicos Entre dos en el global El que marque literalmente Bueno si marca el equipo naranja Se lleva hasta final Y si marca el equipo azul Nos vamos hacia 3 a 3 Lo soñando por todo Chicos Ojito ahí a Kistone Jugándose en la final del todo El Fernández bienvenido Pasa que estamos aquí en la final Nos vamos a prórroga Nos vamos a la prórroga Gente Recordar un gol Y los kick-off Contra Kosi Contra esta gente Son bastante sufridos Ya lo estamos viendo aquí Como de momento Se está llevando ese primer rebote Ojito que tenemos ahí A Kistone Que sí que tiene el nitro Lo cual es bastante bueno Para que pueda salir con fuerza Manu Kosi y Manu A un gol de llevarse el torneo A un gol de llevarse el torneo Manu y Kosi Y a un gol de llevarse Este 3 a 3 Este punto de partido De Kistone y Pablito Ahora mismo seguramente Los dos estén muy nerviosos Pero tienen más que perder Kistone y Pablito Y ojito chicos Porque tenemos ganado Del torneo de hoy Tenemos al gran Kosi Y al gran Manu Felicidades por el partido Muy bien aprovechado Ese rol por su parte Y Kosi Llevándose Ese último gol final Ese golito de oro Que te da la victoria Y como no Gente agradecen A estos dos grandes finalistas Que nos han dado un espectáculo Ahí están Ahí están Que yo creo que No lo voy a poder olvidar En el sentido que son partidos Muy bonitos Ha sido increíble Que los hemos disfrutado Estaba la gente ahí No hablaban ni por el chat O sea Estaban todo el mundo Embelezado viendo Estaban todos viendo Zone, Pablo De verdad Sois unos auténticos cracks Increíble Tío No sé cómo agradecerlo A los cuatro No yo tampoco El espectáculo De final que nos han dado Muy bonito Cabe decir Que están más que invitados Para próximos torneos Así que sí Zone, Pablo De verdad Muchísimas gracias Un espectáculo Unas partidas muy Pero que muy bonitas Y desde aquí Desde Playmagic Lo queremos agradecer Porque ha sido Un auténtico espectáculo Consonantes Muchas gracias Por ese follow Te lo agradecemos En el alma Bienvenido al canal Espero que esto lo pases muy bien El innombrable El innombrable Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!